7 de la mañana con 42 minutos, buena hora para irnos de inmediato a Viña del Mar, donde ahí está Marianela Estrada con todos los detalles de esta cuarta noche de festival, una noche que volvió a sacar carcajadas en el público de la Quinta Vergara. Mane, ¿cómo estás? Hola Mane. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hay hartas cosas que contarles el día de hoy, porque ayer algunos pensaban que iba a ser una noche más bien tranquila, pero ocurrieron varias situaciones y por supuesto vamos a comenzar con el humor, que es lo que ha concentrado nuestra atención durante esta semana festivalera y con buenas noticias, porque a Lucho Miranda le fue bastante bien, se llevó las dos gaviotas, la de plata, la de oro, y tenía una misión que quizás no era tan fácil porque su público de ayer era bastante joven, era un público 20 añero, más bien adolescente, ¿cierto? Por todos los que iban a ver, por ejemplo, al cantante que abrió esta noche del festival que fue Mora, y la entrada de Lucho Miranda quizás hizo dudar a algunas personas porque partió con un video donde realizaba una interacción con el personaje Guruguru, lo cual no causó tantas carcajadas en el público, quizás sí en los televidentes, pero no en el público, porque como les decía, un público más joven que quizás no conoce tanto a este personaje, a Guruguru, no como nosotros que sabemos quién es y puede que por ahí nos dé risa. Bueno, Lucho Miranda que debutó en los escenarios hace no mucho tiempo, debutó en el año 2021, ex paciente de la Teletón triunfó en esta noche del festival haciendo chistes sobre su propia vida, él dice que siempre se ha tomado la vida con humor y tuvo interacciones bastante interesantes con el cantante colombiano Manuel Turizo, que es parte del público, por eso lo vemos ahí también en el escenario. Se hicieron guiños durante gran parte de su presentación y después cuando le fue a entregar la gaviota de plata fue el propio Manuel Turizo quien subió para entregarle este premio. Algo que dijo Luis Miranda no se había esperado. Pasemos a revisar parte de lo que fueron sus chistes bastante ágiles, también cortitos haciendo allí algunas ironías también de lo que le ha tocado vivir durante estos años para hacer reír al público. Escuchemos. Como oscuro, como oscuro entre comillas. Y sí, estos son entre comillas. Fue Pancho Sabela, Pancho Sabela, y se aburrió. Y se fue con hambre, que es mucho peor. 30 centímetros de este porte. O sea, no sé si esto es 30 centímetros. Y yo le dije, mi amor, o es todo o no es nada. Cuento corto, soy una máquina sexual. Era como dice en bol, con la diferencia obvia. Esto para mí es una base muy importante de lo que se viene. Yo creo que recién ahora me dio a conocer al gran medio, a la gran masa de gente. Entonces sería bacán que a ellos les haya gustado mi humor y vayan a los shows de stand-up. Ahora voy a tener vacaciones en marzo, pero ya en abril he empezado con un show nuevo que se llama Oscuro. Ahí va a estar muy bueno ese show. Estaría internacionalizar mi carrera. No es una meta. O sea, sí es una meta, pero a largo plazo. Todavía tengo muchas más cosas que hacer antes de pensar en el extranjero. Vieron una gaviota con Ganchito que es mucho más factible para mí, a sujetarla y de verdad vivir ese momento porque al final muchos comediantes sueñan con esto, levantar la gaviota. Entonces para mí iba a ser como muy triste recibir la gaviota y no poder levantarla. No poder hacer como la imagen que más se viraliza después de un show. Así que que hagan que la organización se puso un 7 y fue capaz de hacerme este bonito detalle. Es importante, Mane, recalcar eso. La gaviota inclusiva, ¿cómo se denominó? Porque le daba la posibilidad de poder hacer el gesto. Mira, algo tan que puede resultar tan cotidiano para la mayoría de las personas y los artistas que se presentan sobre el escenario de la Quinta Vergara, no lo podía hacer. Como la gaviota que recibió Andrea Bocelli, que tenía código braille también para que él la pudiera leer. Entonces son importantes los gestos que había en este festival. Y yo creo que, no sé si tú quedaste con la misma sensación, de ayer, de la jornada de ayer, Lucho Miranda debe haber sido el punto más alto de la jornada, ¿no? Exactamente. De hecho, un dato importante es que algunas personas del público llegaron recién para el show de Lucho Miranda. Hay algunos que estaban interesados en ver a Anita, pero que querían también ver a Lucho Miranda y no llegaron al show de Mora, que era quien se presentaba primero. Así que eso también habla de que había interés en querer ver a Lucho Miranda. Y con respecto a la gaviota inclusiva, claro, se han pensado en todos estos detalles que son importantes. Hizo también un chiste con la gaviota inclusiva que no lo puedo repetir porque es un poco subido de tono, pero ahí ustedes si después revisan la rutina se van a dar cuenta, bromeo también con esta situación. ¿Cómo recibió el público a Lucho Miranda? Lo escuchamos ahora. Muy buena, muy, muy buena. Me reí y ahora estaba un poco emocionada por ver tanta inclusión que está viviendo en este país. Súper buena, súper buena. Sí, ¿para qué? Buena, buena, muy buena. Muy gracioso. Seguí hace tiempo, hace como dos años, tres años, lo venía haciendo en las redes sociales. Y no, es súper buena. Sí, súper buena. Súper buena. Nos murió de la risa, sí, bacán. Todo bueno. Sí, bacán, bacán, bacán. Lucho, sí, siempre, siempre. Me encantaba. Sí, muy simpático. Tiene ángel, lo hizo muy bien. Nos reímos mucho. Bueno, ¿y qué pasó con Mora, este cantante puertorriqueño? Que no muchas personas lo conocían, personas quizás de mi edad, treintañeros, personas de más de cuarenta. No sabíamos mucho quién es Mora, pero esto era para un público ya más juvenil, más de los veintitantos, adolescente, que se corearon todas las canciones. Aquí es interesante porque Mora el año pasado llenó tres Movistar Arena y se puede entender ahí también, ¿cierto? Porque llega al Festival de Viña Pese, a no ser para un público tan transversal, pero sí para el público juvenil que lo pasaron increíble, cantaron todas sus canciones, se llevó los dos premios, la gaviota de plata, la gaviota de oro. Yo estaba preocupada por mi juventud porque a medida pasaba el show no conocía ninguna canción, eso es la primera señal de que uno ya no está tan joven, pero de las que cantó conocía dos canciones. Así que tan mayor no estoy, igual algo conocía. Pero perreaste a tal menos uno, Mane, como dice nuestro G.C., perreaste a tal menos uno o no. Como dice nuestro G.C., no, no tanto, es que como no conocía tanto las canciones, no me dio para tanto. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió ayer y fue también una de las situaciones bastante comentadas en redes sociales, que no todos conocían mucho a Mora, pero de todas maneras le fue bastante bien. Escuchemos parte de su actuación a ver si ustedes también conocen alguna canción de él. Está difícil. Sí, sí. Y ahora quiero ver si no hay a las cinco doce, ya a las cinco doce, ya a las cinco doce. Bien, es segunda vez que lo veo y me encanta su música. Es muy diverso y eso le suma un plus. Está increíble, creo que se ve igual como en la tribuna y en la gente que está vuelta loca. Con hartos bailarines, encuentro que un buen show va a ser un artista urbano. Buenísimo, ¿eh? Sí, todo buenísimo. Me encanta, perfecto. Me encantó, me encantó. Vino acompañando a mi hija aquí, apoyándola en todas. Bueno, hay que consignar que el público ayer en la Quinta Vergara, Mane, estaba en llamas con Mora, pero porque es un público de nicho. O sea, era el público que lo iba a ver a él y que ya lo había ido a ver a Movistar, por ejemplo, y que llega a la Quinta Vergara. Pero, empíricamente, la sintonía dijo otra cosa, porque no acompañó tanto al Festival de Niña del Mar los números en rating, y eso habla también de un espectáculo que no era tan masivo, igual que Anita. Exactamente, no era tan transversal. De hecho, Anita, podríamos decir que es un poquito más conocida que Mora, es para un público quizás más transversal, es más conocida ante el público, más adulto. Por eso también ayer se pensaba y se decía que quizás Anita podría haber iniciado esa jornada del Festival y Mora haber salido al final. Y, de hecho, hubo un episodio con Anita en su presentación que ha sido bastante comentado. No sé si ustedes alcanzaron ahí a enterarse de qué. Te voy a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver, pero ahorita en la pared, yo soy un cance que quieres volver, porque contigo quiero todo o nada. Mía, cuido que te cariño, desde lejos me guía, hace una coisinha. Le pido que se quede inviciado, me dice, baby, suena interesado. La primera salida no la alcanzaron a pedir, nunca escuchamos Gaviota de Oro. No pidieron, ahí, es más, se produjo como un silencio y empezamos a conversar con ella, dimos tiempo a ver qué es lo que pasaba y la gente no la pidió y yo me imagino que no la pidió. Ahora ella estaba bien complicada. Porque esperaban que ella volviera a cantar y después de volver a cantar a entregársela, que es lo que sucede habitualmente con los artistas. La gente lo pasó muy bien con el Chabutanita. Ahora nosotros llegamos al camarín cuando entra la María al escenario y la verdad que también nosotros... No la encontré. El primer año en Viña y no estaba Anita. Ella estaba súper complicada dentro del camarín, no sé si ustedes pudieron ver ese momento. No, literal nos dijo la... La cagué, no sé qué, y quería volver en pijama después al escenario. Dijimos, pero si ya se fue toda la gente. Entonces, ella estaba súper complicada, ella estaba súper complicada. Se pidió la galleta de plata y luego un silencio que se notó así. Y nosotros lo que hicimos fue continuar con el Chup para dar otra canción y luego volvimos a entrar para despedir el espectáculo. Cuando entramos para despedir el espectáculo, ella baja corriendo y nuestros animadores estaban en el escenario y Anita se fue al camarín. Y cuando yo iba abajo corriendo a buscarla de vuelta para traerla de vuelta al escenario que viniera a recibir su cagueta de oro, ella ya se había cambiado de ropa y estaba usando un pijama. Ella incluso se ría carcajada de esto porque dice ¡Ay, es que nunca entendí, es que por eso salí corriendo y me cambié! Y mis disculpas, mis perdones. ¿La cagueta se puede entregar afuera del escenario? No, los premios se entregan sobre el escenario. Cualquier premio se entrega sobre el escenario de la Quinta Vergara. O sea, solo está la cagueta de plata, diría Anita. En este caso no... Hoy día sí. ¿Qué va a pasar entonces con Anita? ¿Se va a ir con un premio menos? ¿No se le pueden dar después? Va a tener que volver quizás el próximo año a presentarse o en un par de años más para que le puedan dar esta gaviota de oro. Pero Anita dijo que esta situación después a ella le había dado vergüenza que ella estaba en su camarín desnuda y dijo estuve a punto de salir a recibir esa gaviota desnuda. Escuchemos lo que dijo Anita cuando llegó al hotel. A ver. Fue un honor, me puse súper feliz. Nunca he imaginado que iba a ganar un premio. Y de repente acabó, terminó el concierto, salí súper feliz y escuché a la gente gritando. Y pensé, wow, disfrutaron muchísimo. Disfrutaron muchísimo. Que siguen gritando. Y me puse súper emocionada porque pensé, wow, la gente disfrutó tanto que siguen cantando. Ahí fui para el camarín, no me cambié. Y todo de repente viene mi hermano gritando, mira, te quieren dar otro premio. Yo no sabía. Yo no imaginaba que recibiría otro premio. Ay, ya estaba desnuda. Y pensé, vuelvo desnuda. Bueno, no digo volver desnuda, pero vuelvo de... No sé. Mane, no entiendo qué pasó. Porque a ver, los artistas cuando reciben gaviota de plata y de oro, por lo general no abandonan, no alcanzan a abandonar el escenario. El público empieza a pedir la gaviota y se la dan en el escenario. Y no dejan que se vaya. O sea, en qué momento, si es que de verdad el público quería que ella recibiera la gaviota de oro, pero en qué momento dejan que ella se vaya al camarín, que se cambie de ropa y no reciben el premio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No me quedó clara ahí la explicación que dan tanto los animadores como la organización. Es que fue todo muy rápido, Roberto, porque Anita le dan la gaviota de plata, se produce un silencio, entonces ella canta una canción más y después se cierra el show. Y cuando se cierra el show, ahí las personas comenzaron a pedir la gaviota de oro, pero Anita bajó rápidamente y se fue de inmediato al camarín a cambiar. Entonces lo que explican es que no hubo tiempo, no hubo chance de poder hacerla volver. Pero claro, quizás aquí hay nuevamente que empezar a entender qué pasó con la producción, por qué no quizás le explicaron mejor que podían ser dos premios que tenía que esperar. No le explicaron quizás también la dinámica, claro, por qué no la fueron a buscar más rápido. Porque pasó todo muy rápido. Además, como es el segundo show, hay menos tiempo de reacción y hay menos tiempo de desarrollar el show. Así que bueno, eso fue lo que sucedió con Anita. Con su icónico paso, que por supuesto lo hizo ahí arriba de la Quinta Vergara. Veremos qué es lo que nos depara esta noche de Festival Día Jueves, que se presenta a los Bunkers. Así que yo creo que les va a ir bien también a los Bunkers. Sí, siendo muy raro algún productor que le haya dicho, espérate acá o los mismos animadores, no te vayas. Y ni siquiera haber tenido dos minutos y ya estaba cambiando el camarín. Muy raro, muy extraño. Lo que pasó con Anita, pero lo vamos a seguir evidentemente desglosando durante esta jornada. Y ya estaba feliz igual, Anita. De todas maneras. Muchas gracias, Mane, por todo el recuento de lo que pasó anoche. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo a todo el equipo.